Las flores que nacen en tu ventana Voy a hacerme la herrilla de mi canana Y después te pediré besar tu boca Y verás que sin querer te vuelves loca Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Por un amor que te daré de noche y día Sin descansar hasta besar esa entraña mía Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Buenas tardes Vaya, usted otra vez Pero qué pesado es Hombre, es la tercera Ando sobre la nieve Yo te llamo barito por ver si vienes Y galopa mi potro por las montañas Para verme herido por tus pestañas Y después te llevaré con mi caballo A poner mi corazón sobre tus labios Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Por un amor que te daré de noche y día Sin descansar hasta besar esa entraña mía Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Besos y flores, flores y besos Yo solo vivo, solo por eso Yo solo vivo, solo por eso Yo solo vivo, solo por eso